Assalamu alaikum, soy Mustafa, soy egipcio, vivo en El Salvador. El video de hoy acerca de diferencias culturales entre Egipto y El Salvador. Aquí la gente se saluda por un beso a la mejilla entre hombres y mujeres. Allá también en Egipto la gente se saluda con besos, pero dos besos a la mejilla, en cada mejilla un beso entre solo hombres y solo mujeres, pero allá es algo normal que un hombre saludara a otro así y un hombre no puede besar a otra mujer, allá no puedes, entonces cuídate mucho cuando va a Egipto a otro país árabe, no trata de hacer esto. En Egipto mucha gente cree en el mal de ojo, seguro ustedes conocen el hamsa, el ojo de foros, el ojo azul, algunas gente allá usan estos símbolos como símbolos de protección, contra lo que dice aquí el mal de ojo, allá se llama hasad o mal de ojo también. Pero la diferencia entre aquí y allá es que allá cualquier persona puede ser víctima del mal de ojo porque cualquier persona puede dar ojo a una cosa bonita o a alguna persona o algún buen talento sin darse cuenta. Por eso los musulmanes cuando ven algo, los musulmanes cuando ven algo bonito siempre dicen Masha'Allah, esta manera para proteger a esta cosa bonita o como dicen Dios protege a esta cosa. Entonces, los musulmanes siempre hacen esto. O cae también con los bebés. Leer o croán de ellos es de esta manera proteger a los bebés. Y según lo que me han contado aquí en El Salvador, algunas gente cree en el mal de ojo, pero no cualquier persona puede dar ojo porque algunas gente solo tiene el mal de ojo pueden dar ojo a los niños pequeños. Por eso, algunas gente puse bolseras a los bebés como un símbolo de protección del mal de ojo. Pero estaba hablando con esteras acerca del mal de ojo, me recordé ahorita una situación de mal de ojo. Seguro hay muchas situaciones más, pero esta es que lo quiero acordé ahorita. Entonces, una vez tenía un llavero tan bueno, entonces mi amigo tan bonito, entonces mi amigo vio este llavero y me dijo, este llavero tan bonito, ¿de dónde trajiste? Entonces, yo pasé y fui a comprar cosas de las tiendas, aquí me metí a pagar dinero y mi llavero estaba en mi mano. Este es mi llavero, por cierto. Este es el ABI Nacional de Salvador. Bonito, ¿eh? Entonces, el llavero tiene algo metal así, pero era más fuerte que esto. Entonces, una vez se cortó dos partes. Era nuevo todo y más fuerte. No puede cortar. Aún este se hace así, no corta. Él solito así, se cayó, se cortó del medio. Entonces, yo digo, muchica, ¿cómo pasó esto? Y recordé lo que me dijo mi amigo. Entonces, cuídate mucho de esas cosas. Aquí las personas acostumbran a tomar el café siempre acompañado con mal dulce. Allá en Egipto, lo más famoso que tomamos es té negro con leche. A veces acompañado con galleta o con mal dulce como este o con este. Pero hay otra gente que le gusta tomar café árabe o café instantáneo. Pero raras veces acompañado con galleta o mal dulce. Porque la mayoría ya tomamos el té negro con leche o el café con... O el café, aún a veces tomamos café con leche, seguro. Acompañado con el desayuno. O en la tarde solo, sin mal dulce ni nada. En el noviazgo aquí, muchas personas que empiezan la relación sin intención de casarse. Pero, en Egipto, el noviazgo es la etapa previa del matrimonio. Si tienes novio o novia, es porque tienes la intención de casarte. En Egipto hay muchas escuelas que dividen los alumnos cuando van a bachurato entre hombres y mujeres. Aunque aquí he visto, hay algunas escuelas solo por mujeres. Pero la mayoría aquí no hacen esta división. Aquí las personas tienen la costumbre de comer popusa todos los domingos. Por la gente no conocen qué es popusa. No son salvadoreños, no saben qué es popusa. La popusa es una comida rica, típica salvadoreña. Hacen de harina de maíz o harina de arroz. Adentro ponen quesillo, es un queso especial muy rica, como mozzarella. Y acompañada con frijoles, lo rojo, carne, a veces ponen camarón. Cada uno va a inventar, pero ponen muchas cosas. Y muy rica. Entonces, allá también en Egipto tenemos la costumbre todos los viernes comer frijoles con falafel. Es una comida muy rica. Típica también egipcia. Todos los viernes, porque allá tenemos una oración que se llama sabato y yo. Esta oración, cada viernes tenemos esta oración. Los musulmanes, antes de ir a orar, les gusta desayunar esta comida. Mucha gente le gusta esto. Este ha sido el video de hoy. Gracias por ver el video. Hasta luego amigos. Hasta luego.